La Caridad Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entregue su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. El programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana. Con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas. Y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana. En la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico. Llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, aparte de un poquito ronco, tenemos muchas cosas que anunciar y que compartir con todos ustedes. Hoy tenemos la misa y adoración con el obispo Mark Bartoszik. Este viernes, 10 de mayo, a las 5 y 30 hasta las 7 de la noche, en la Catedral del Santo Nombre. Todos están invitados para orar por las vocaciones y por todos los que serán ordenados. Para más información sobre tu vocación, ¿podemos llamar a dónde, Alejandro? Pueden llamar al padre Tim Monaghan, que es el director de la oficina de vocaciones, al 847-531-0148. De nuevo, es el 847-531-0148. Claro, y esto nos llama, Alejandro, a las ordenaciones diaconales. Mañana se llevarán a cabo las ordenaciones diaconales, este 11 de mayo, aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y recibiremos diáconos permanentes, permanentes. Por favor, oren por nuestros candidatos a diáconos y acompáñenos en la transmisión en vivo de esta ordenación. Estos diáconos, la gran mayoría están casados, tienen familias, tienen trabajos. Y aún así, ellos se comprometen en este ministerio a servir a la iglesia en esta capacidad tan particular. Los nombres de los diáconos son el señor Eustolio Acosta, de Santa Rita de Casia, el señor Juan Chávez, de Blessed Martyrs, en Chimbote, Parish, Alfredo Cortés, Víctor de Ávila, Mario Javier Delgado, Richard Duda, Mario Enríquez, Arnoldo Martínez, Juan Edgar Ortiz Gómez, Adolfo Ramírez, Iván Vargas y Rafael Yáñez. Ciertamente ha acompañado a sus esposas, con la excepción de uno, que es soltero. Y vienen de diferentes comunidades, San Antonio de Padua, la Santísima Trinidad en Guaquigan, Santa Genoveva y San Estánis Laos, Nuestra Señora de las Nieves, y la Inmaculada Concepción y cinco santos mártires. Y lo interesante de esta vocación es que permite al hombre casado servir de una forma tan especial y tan particular a la iglesia y a los hijos de Dios. Y son un gran apoyo para el sacerdote. Oh, sí, definitivamente. Y, Padre, estas misas de ordenación son bellísimas. Bellísimas. Así es que, para las personas que gustan ver, se va a transmitir en vivo. So, las personas, todo lo que tienen que hacer es ir a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es la archchicago.org, y pueden ver el enlace. So, el enlace no se va a hacer en vivo hasta mañana a las 10 de la mañana. Y ahí pueden ver la misa en su totalidad. Correcto. Y continuamos en este domingo, que también es el Día de las Madres, con la undécima edición anual de la bendición en español para las madres embarazadas, este 12 de mayo. ¿Cuándo? Este domingo, a las 12 del mediodía, donde en la parroquia de San Oscar Romero, antiguamente conocido como San José, en el barrio de las Empacadoras. Esta parroquia se encuentra en la 4821, al sur de la avenida Hermitage, aquí en Chicago. El celebrante principal será el obispo Daniel Turley. Este estacionamiento adicional estará disponible en lo que se llama el estacionamiento de Chávez, en la calle 48 y Marshfield, una cuadra al este de la iglesia. Y de nuevo, esta misa es hermosísima para todas las madres embarazadas que gustan recibir una bendición especial. No se pierden esta misa. Es buenísima. 12 de mayo, este domingo, a las 12 de la tarde, en la parroquia San Oscar Romero, como usted ha dicho, 4821, sur de la avenida Hermitage, en Chicago, en el barrio de las Empacadoras. Claro. Y continuamos con ordenaciones. Y estas son las ordenaciones al sacerdocio, que será el próximo fin de semana, sábado 18 de mayo, en la Catedral del Santo Nombre. Así que, por favor, oren por ellos. Y oren también por más vocaciones al sacerdocio. Somos una iglesia sacerdotal. Somos una iglesia eucarística. Somos una iglesia que necesitamos a nuestros líderes, a hombres que se dediquen a servir a Dios y a acercar a los hijos de Dios más a Dios mismo. Así que, oren por las vocaciones y oren por estos que serán ordenados el próximo fin de semana. Y, Padre, para las personas que nos están viendo en forma de podcast, pueden ver en su pantalla el enlace para esa misa también, que se va a transmitir en vivo el 18 de mayo a las 10 de la mañana desde la Catedral del Santo Nombre. Perfecto. Continuamos hablando sobre anuncios especiales para los jóvenes adultos. Unas a nosotros en la iniciativa de la serie de oradores para jóvenes adultos profesionales hispanos. No pierdas esta oportunidad de empoderarte y de saber algo y mucho más de quiénes somos en términos de nuestra fe, ciertamente como latinos. Esta reunión explorará la pregunta, ¿cuál es el costo de la libertad religiosa? Porque siempre se paga un precio. Descubre la historia poco conocida de valentía y fe. Una hacia nosotros para una tarde con el señor Rubén Quesada, aclamado autor de Para Mayor Gloria, La Historia de la Cristiada, mientras profundiza en la historia de la persecución de la iglesia católica en el México del siglo XX. Obtenga información sobre los desafíos que enfrenta cuando la libertad religiosa se ve amenazada y aprenda cómo mantenerse firme frente a la adversidad. Ahí podemos ver una foto del señor Quesada, Rubén Quesada. Esta charla se llevará a cabo el martes 28 de mayo de 6 y 30 a 8 de la noche en la Escuela San Francisco Javier Wardy, al lado de la Catedral del Santo Nombre. Padre, vamos a regresar a este anuncio después del descanso. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hombres que eventualmente cuando clausuraron todas las iglesias en México en 1926 obviamente no había forma de culto no había forma de los sacramentos no había forma de la Eucaristía, de la Misa de confesarte entonces fue tanto tiempo que el pueblo mexicano de los católicos se estaban desesperando porque por el sacramento, por la Eucaristía, no podían no podían vivir sin los sacramentos entonces eventualmente estos hombres empezaron a organizarse gente que fueron guerreros que pelearon en la Revolución Mexicana y eran también pues muy inteligentes en el combate y empezaron a formarse poco a poco para unirse y hacer un levantamiento contra el gobierno para que les den la libertad religiosa Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico no se lo pierda El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterychicago.org para asistencia Cementerios Católicos sirviendo a la comunidad católica desde 1837 Hermanos y hermanas que conforme continuamos en este camino de la vida nosotros estemos dispuestos y dispuestas a hacer la voluntad de Dios que es amarnos los unos a los otros y predicar este evangelio de verdad y de amor que Cristo nos ha dado que nos preocupemos más por ser el teófilo de Dios el amado de Dios la amada de Dios y que así procuremos ver a los demás también como verdaderos teófilos hijos e hijas de Dios que compartimos los mismos dones que el Señor da que acompañan la predicación del evangelio en la plenitud de la historia el Padre a su Hijo envió ha llegado ha llegado el tiempo el reino en justicia depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad ha llegado el tiempo entreguen su vida entreguen su vida ha llegado el tiempo ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí y ahora ha llegado el tiempo entreguen su vida entreguen su vida entreguen su vida si es que me quieren seguir ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a nuestros anuncios así es y continuamos compartiendo este anuncio del Señor Rubén Rubén Quesada el autor de para mayor gloria la historia de la cristiada esta charla como dijimos anteriormente será martes 28 de mayo de 6 y 38 de la noche en la escuela St. Francis Saber Wardy al lado de la Catedral del Santo Nombre que queda en las 7.51 al norte de la calle State aquí en Chicago el estacionamiento es gratuito en la 14 en 14 West Superior ingrese en dirección por la Superior se servirán comidas bebidas debe tener 21 años de edad o más tiene que ser un mayor de edad sesión de preguntas y respuestas a continuación reserva tu asiento ahora escanea el código para registrarse y si hay alguna pregunta con quien hay que ir Alejandro con su servidor Alejandro Castillo al 312-534-7880 o me pueden enviar un correo electrónico a castillo arroba archchicago.org padre esto es diseñado para los jóvenes adultos profesionales personas que quizás están terminando sus estudios correcto o apenas entran a a su profesión ¿por qué? padre porque como usted sabe aquí en los Estados Unidos nuestros padres quizás no nos han dado no tienen ese conocimiento de cómo lidiar en nuestras vidas profesionales ¿verdad? nos pueden dar consejos de la vida ¿verdad? nos pueden dar orientación de lo que ellos conozcan pero muchas veces nuestros padres no fueron no terminaron la universidad no entraron a carreras profesionales entonces para esto es para estos jóvenes hispanos que quizás necesitan ese apoyo y se encuentren en un ambiente donde hay otros jóvenes adultos que están experimentando la misma situación claro eso eso puede ser una razón la otra razón es que siempre hay un espacio entre lo que le llaman la high school la escuela superior y el primero los primeros dos años de universidad donde el joven se lanza a un mundo que no cree se lanza a un mundo con una serie de agendas y de ideas y de narrativas algunas de ellas alocadas y muchas de ellas que van en contra de nuestra fe entonces este tipo de conversaciones son necesarias porque el señor que sada va a hablar el idioma de ellos con la experiencia de un hombre que ha vivido su fe todos esos años entonces es latino obviamente siendo un director pues es un tipo de maestro es caballero de colón también o sea tiene varios elementos que ayudan a dar la información correcta a las personas correctas en este en este caso también yo siento que ese tipo de presentaciones como que es es lo que está pasando ahora los jóvenes lo pensarán dos veces para abrir un libro algunos tú sabes para abrir un libro pero una charla una conferencia un video eso ellos se enganchan rápidamente y es importante también yo creo que para todos porque él va a estar hablando de la historia de la persecución de la iglesia específicamente en México a principios del siglo XX y mucha gente no conoce de eso mucha gente no conoce de todo pero padre como dice el señor Rubén no se enseñó en las escuelas no, no claro que no no se eliminó esa parte se eliminó porque yo no creo que ningún país a ningún país le gusta verse mal y esta persecución con todas las cosas que se pudieron meter con la iglesia óyeme entonces ahí pues claro habían unos intereses de por medio propiedades de la iglesia había un masonismo había una masonería entre los mismos políticos que estaba subiendo hay muchas muchas razones el detalle es que a la larga quedaron mal se quedaron con algo de la iglesia algunas propiedades y demás mataron yo no sé cuánta gente el clero catequistas mártires por la fe pero entonces el resultado eso es lo que ellos no querían que se vieran porque ningún ningún país quiere verse mal hablando de políticos y demás tú sabes y padre es interesante verdad porque hablamos aquí al final de nuestro programa que vayan a misa vayan a misa pero que si existe un mundo donde no uno no puede ir a misa correcto no puede ejercer su libertad religiosa y existen mundos así en la china con el comunismo Cuba por muchos años y todavía ha aflojado un poquito quizás pero todavía esa presión sobre la iglesia en el medio oriente verdad cuántos ataques a iglesias gente que está rezando simplemente y allá van extremistas del islam que en realidad es como una corrupción de lo que se enseña porque el islam tiene sus cosas buenas y sus buenas enseñanzas pero como todo en la vida tú lo puedes tomar y lo puedes tergiversar por una agenda ya sea económica ya sea política y la iglesia también en el pasado nos hemos puesto también con ciertos detalles en el pasado en la venta de indulgencias y demás y un cardenal que resultaba que también era un príncipe todas esas cosas ya sabemos lo que significa cuando una creencia religiosa se corrompe por razones humanas políticas y esto va a clarificar muchas cosas concedentes a la fe padre dos cositas una es esta charla de la cual estamos hablando se llevará a cabo el 28 de mayo es para jóvenes adultos hispanos profesionales pedimos que se registren porque vamos a tener comida y también espacio es limitado para organizarse seguro exacto y la charla va a ser en inglés pero también les tengo otra sorpresa este sábado perdone este domingo la hora católica misa y más al final de ese segmento vamos a tener una entrevista con el señor Rubén que sabe y la conversación estuvo tan sabrosa extensa que la tuvimos que editar editar en dos partes entonces no solamente este domingo sino el próximo domingo escucharán nuestra entrevista con el señor Rubén Quesada sobre la la guerra cristera muy bien también queremos anunciar Alejandro misa adoración y procesión multilingüe el jueves 27 de junio de este año de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche en el santuario de nuestra señora de Guadalupe que queda en el 1170 al norte del River Road en Des Plaines se llevará a cabo esta peregrinación eucarística nacional en la arquidiócesis de la arquidiócesis de Chicago una de nosotros para una celebración multilingüe de la misa seguida de adoración y procesión eucarística y un día de eventos eucarísticos en el santuario de nuestra señora de Guadalupe y para más información las personas que nos están viendo de parte de nuestro podcast pueden ver en su pantalla el código QR que lo pueden escanear para más información y piden que se registren para estos eventos este evento va a ser de todo el día ahí en el santuario de nuestra señora de Guadalupe así es que por favor si están interesados por favor regístrense para más informes dos opciones una es comuníquese con Andrés Lepe que es el asistente del Padre Ezequiel a alepe arroba solg punto org o simplemente vayan a la página web del santuario que es el www.solg punto org y ahí pueden encontrar más información sobre esta esta misa adoración y procesión multilingüe y todo esto es parte de un tipo de avivamiento eucarístico aquí en la arquidiócesis de Chicago recordemos que la eucaristía está al centro del católico está al centro de nuestra fe nos define nos da una identidad clara basada en la eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo así que todos invitados a esta ocasión a esta actividad y me imagino también que para la fiesta de Corpus Christi que se avecina muchas iglesias hacen procesiones con el Santísimo Sacramento ya sea dentro de la iglesia algunas salen afuera y este en nuestras tres comunidades de Santa de Santa Elena San Luis Gonzaga y Santo Rosario tendremos procesiones una de ellas es entre medio de misas para unir los dos grupos en procesión y terminar pues eventualmente en el templo hacer la bendición en general y después prepararnos para la próxima misa ese es el Santo Rosario San Luis Gonzaga va a ser durante la procesión al final de la última misa que es la misa de doce y va a ser alrededor de la cuadra y también Santa Elena es hacen altares en esta calle y uno de los altares es una de las iglesias ortodoxas están en en comunión o mejor dicho en coordinación y comunicación con nosotros y ahí hacemos uno de esos altares y es especial porque vamos rezando llevando el Santísimo en los diferentes idiomas y quizás este año también rezaremos en Tagalog ándele y también polaco porque parece que el padre nos ha dicho que hay una comunidad muy grande por ahí así es polaco de calle italianos sí eso más bien en Santo Rosario el polaco el español en inglés y ahora la comunidad filipina como que se está comenzando a organizar así que nosotros simplemente seguimos la voluntad de Dios y así es como debe de ser así debe de ser y de nuevo nomás regresando a este tema padre ¿por qué tanta atención a esta peregrinación eucarística? mira es necesario estos actos son necesarios porque son públicos y no son públicos y deben de mantenerse a ese nivel o sea la fe tiene que verse como algo en lo concreto la fe tiene que verse en la realidad ¿verdad? esto no es un show esto no es un espectáculo eso es una procesión y en esa procesión tú indicas quién eres en esa procesión tú indicas en qué crees y es necesario también para que el mundo vea que estamos presentes que estamos vivos y quizás uno que otra persona que se inspire y decir voy a la iglesia el próximo domingo ándele así es padre padre ¿qué le parece si pasamos a la lectura del evangelio de esta semana? muy bien que viene siendo la solemnidad de la sesión del Señor lectura del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y se bautice se salvará el que se resiste a creer será condenado estos son los milagros que se que acompañaron a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos el Señor Jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían esta es la palabra del Señor padre que le parece si tomamos una breve pausa antes de su reflexión ciertamente ustedes están sintonizando al programa que Dios es sano en Chicago católico vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos ha llegado el tiempo de la caridad en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado ha llegado el tiempo entregue en su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí y ahora ha llegado el tiempo entregue en su vida entregue en su vida si es que me quieren seguir ha llegado el tiempo los cristianos fueron hombres hombres valientes hombres de esa pasión de la fe hombres que eventualmente cuando clausuraron todas las iglesias en México en 1926 obviamente no había forma de culto no había forma de los sacramentos no había forma de la de la eucaristía de la misa de confesarte entonces fue tanto tiempo que el pueblo mexicano de los católicos se estaban desesperando porque por el sacramento por la eucaristía no podían no podían vivir sin los sacramentos entonces eventualmente estos hombres empezaron a organizarse gente que fueron guerreros pelearon en la revolución mexicana y eran también pues muy inteligentes en el combate y empezaron a formarse poco a poco para unirse y hacer un levantamiento contra el gobierno ¿para qué? para que les den la libertad religiosa cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar la hora católica misa y más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico no se lo pierda El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida llame al 708 449 6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia Cementerios Católicos sirviendo a la comunidad católica desde 1837 Hermanos y hermanas que conforme continuamos en este camino de la vida nosotros estemos dispuestos y dispuestas a hacer la voluntad de Dios que es amarnos los unos a los otros y predicar este evangelio de verdad y de amor que Cristo nos ha dado que nos preocupemos más por ser el teófilo de Dios el amado de Dios la amada de Dios y que así procuremos ver a los demás también como verdaderos teófilos hijos e hijas de Dios que compartimos los mismos dones que el Señor da que acompañan la predicación del evangelio de Dios de vencer la teoría de actuar en la fe esperanza y amor ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia el padre a su hijo envió ha llegado el tiempo el reino en justicia depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí y ahora ha llegado el tiempo entreguen su vida entreguen su vida entreguen su vida si es que me quieren seguir ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico y ahora pasamos a la reflexión del padre Claudio hermanas y hermanos tomemos este evangelio pieza por pieza dice en aquel tiempo se apareció Jesús a los once porque a los once porque Judas había cometido suicidio y estaban en búsqueda de otro más otro apóstol y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el evangelio la buena nueva el reino de Dios es para todos Cristo es la salvación Cristo es el camino la verdad y la vida e indica el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído mira que interesante o sea el señor estará dando este poder a toda aquella persona que verdaderamente cree en Cristo dice arrojarán demonios en mi nombre o sea discernir los espíritus y eliminar esos espíritus de la de la vida de ciertas personas hablarán lenguas nuevas o sea podrán comunicarse con bastedar con otros grupos con una mayor cantidad de personas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño en otras palabras no tengas miedo a los desafíos no tengas miedo a esos momentos de dolor a esos momentos difíciles dios está contigo y si dios está contigo quien puede nadie luego entonces hermanas hermanos también dices impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos dios dará el poder de la sanación a todo aquel que verdaderamente cree se abre junto con ese bautismo la recepción del espíritu santo se abre todo un tesoro de dones que dios los presenta y dios nos lo da es cuestión de que de creer de creer profundamente y se puede hacer esto en diferentes formas no necesariamente cuando hablamos de la sanación es sanación física eso es posible en el nombre de dios claro que sí pero también puede ser sanación espiritual el escuchar una persona el dar un consejo somos instrumentos de sanación lo podemos ser dice el evangelio que el señor jesús después de hablarles subió al cielo y está sentado a la derecha de dios ahí va lo que hablamos de la ascensión ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes o sea los 11 y el señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían o sea que los milagros que ellos estaban haciendo eran en apoyo a la predicación es muy interesante nuestro señor jesucristo en muchos signos grandes primero enseñaba primero hablaba y enseñaba para que para que cuando se diera el signo cuando se diera el milagro las personas pudieran entender porque porque si no hay fe y se da un milagro nunca se le da el crédito a dios donde no hay fe siempre se busca otra explicación siempre se se justifica de otra manera excepto con dios y eso pues se convierte en un espectáculo para muchos y sabemos que jesús no era ese tipo de persona inclusive jesús en varias comunidades no hizo milagros no porque no pudiera todo poderoso sino porque no había gente de fe yo digo la fe es la oración que mueve la manita de dios para hacer maravillas en nuestras vidas y se comienza precisamente por eso por la fe este domingo hermanas y hermanos estamos celebrando la ascensión de nuestro señor y cuando yo era chico yo recuerdo que se me confundían las palabras no ascensión con asunción y de chiquillo siete añitos yo decía bueno pues para que no me confunda vamos a resolver esto de esta manera asunción es nombre de mujer pues la virgen ahí es asunta al cielo ascensión pues no si este es de mujer se tiene que ser de hombre pues el señor es el que asciende al cielo y claro ya eventualmente el seminario me enseñó que no es así sino que en la asunción alguien te está ayudando a subir Cristo subió a la virgencita la ayudó a subir en la ascensión tú lo haces por tus propios medios y por tus propios méritos Cristo lo pudo hacer y Cristo lo hizo y él ascendió al reino de los cielos y en ese momento para los apóstoles era el decir adiós porque no lo van a tener ahí todo el tiempo como lo van a tener en la eucaristía ciertamente lo van a tener en sus enseñanzas ciertamente pero así de frente no entonces eso implicó un espacio de de división de separación un espacio de me siento abandonado quizás en algunos casos verdad porque el decir adiós particularmente cuando es a un ser querido no es una tarea fácil en ciertos momentos no lo es no lo es está asociada con el decir adiós con cambios el sentimiento de un final y en algunos casos con lo impredecible de que quizás no lo volvamos a ver y aquí pues varios ejemplos yo recuerdo cuando yo dejé mi casa por primera vez para estudiar aquí en los Estados Unidos tendría 22 23 años y mi madre y mis padres apoyándome muy bien eso es lo que tú quieres hacer adelante estamos contigo y entonces me llevaron claro al aeropuerto y me cuentan mis hermanas que tan pronto yo entré así que ya para el pasillo que te lleva el avión que entré mi madre se suelta llorar imagínense se suelta llorar se suelta un mar de lágrimas esa pobre mujer estuvo tres días no se podía ni levantar de la cama triste porque siendo yo su primer hijo y el único varón entonces pues ella muy triste hasta que mi hermana Betty le dice a mami mira mami el que te ve así y no te conoce piensa que tú solamente tienes un hijo varón y tienes tres hijas más y claro pues mi madre se echa a reír y continuó la vida o sea esa cosa de esa separación puede ser muy duro en ocasiones es muy duro el entenderlo y es un reto el aceptarlo el decir adiós no es fácil en el evangelio de este domingo donde celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro señor jesucristo esto marca el final de su misión aquí en la tierra y su retorno a la gloria del padre de donde él salió que es el cielo a través de los méritos de su vida pasión muerte y resurrección cristo ha restablecido la relación entre la humanidad y su creador con la ascensión de cristo nuestra resurrección entre los muertos es reafirmada y se nos señala el destino final del hombre del ser humano el cual es ir al cielo nuevamente el orden divino ha prevalecido cuán hermoso es nuestro dios que baja de la montaña visita su pueblo y ha vuelto a subir a la misma montaña llevándonos con él con la promesa de ser elevados al padre al final de los tiempos justificados redimidos y salvos ese es nuestro dios ese es nuestro creador que nos quiere tanto que nos quiere llevar y quiere que estemos con él en ese cielo tan hermoso que nos espera lo que para algunos se puede percibir como una muestra de abandono jesús subiendo al cielo en realidad es una pausa en nuestra jornada a dios cristo nos ha dicho que estará con nosotros siempre hasta el final de los tiempos y este hasta el final de los tiempos implica a su venida su segunda venida cuando él venga con toda la gloria que él tiene a juzgar la creación a juzgar todo y toda persona y colocar las las ovejitas verdad a la derecha y los cabritos los que se portaron no muy bien a la izquierda verdad y ahí va a juzgar toda la creación toda la humanidad y se la presenta el padre lo que vaya a ser el padre pues uno puede hacerse de la idea teorías verdad que si quizás el padre lo deje así y se acabó la historia humana como la conocemos y o quizás que cree un nuevo Adán una nueva Eva no sabemos quizás lo que vaya a ser una segunda oportunidad no sabemos lo que vaya a ser el padre es después de la segunda venida de nuestro señor jesucristo pero dios solamente tiene un deseo y ese deseo es que regresemos al punto de donde salimos nosotros salimos de dios dios nos creó dios nos envió este mundo dios decidió que tu y yo fuésemos una realidad en esta tierra y el simplemente lo que quiere es que regresemos a el para estar por siempre y para siempre en esa unión con nuestro todopoderoso en un lugar donde no habrá necesidad de nada nada no habrá hambre no habrá frío no vamos a tener sed no vamos a tener problemas ni preocupaciones no tenemos que pagar impuestos oye no tenemos que hacer nada de eso porque porque estamos en la gloria de nuestro creador de nuestro dios de nuestro salvador y el consolador el espíritu santo que maravilla ese es el paraíso pero es mucho más que el paraíso porque el paraíso tuvo su principio y tuvo su fin verdad cuando adán y eva fallaron esta gloria de dios es por siempre y para siempre no tiene principio ni tendrá fin así que hermanas y hermanos simultáneamente él nos indica que tenemos una comunión una comisión un deber hemos sido hechos partícipes de los misterios de dios y se espera de nosotros el hacer discípulos de todas las naciones baudizándolas en el nombre de un dios trinitario y en cierta medida la ascensión de nuestro señor jesucristo no meramente reafirma lo que él puede hacer por nosotros cosa que lo demostró con su cruz y resurrección sino lo que nosotros podemos hacer por cristo estamos llamados a ser colaboradores del reino de dios lo que hagamos lo que digamos en un esfuerzo por evangelizar el mundo se convertirá en evangelios vivientes vamos a convertirnos en evangelios vivientes y abiertos para que el mundo pueda ver escuchar y palpar las maravillas del señor y hay que ir a ese mundo hay que ir a ese mundo con esta fe nuestra que el mundo vea en nosotros una persona feliz pero feliz no de la felicidad superficial superflua feliz con el gozo que llevamos por dentro de que no importa lo que esté pasando en nuestra vida el señor es mi pastor nada me faltará ese es el mensaje que tenemos que llevar al mundo entero y de esa forma el mundo entero verá la belleza que no es nuestra pero está en nosotros la que nos da Cristo verá la sabiduría que no es nuestra pero está en nosotros porque nos la dio Cristo verá la salvación que no es nuestra pero que está en nosotros porque nos la dio Cristo y de esa forma hermanas y hermanos es llevar Cristo a los demás y esos demás que entiendan que comprendan que se conviertan serán añadidos a la lista de los santos en la gloria de nuestro Padre Dios hermanas y hermanos el mundo tiene que vernos para que pueda palpar y pueda escuchar y pueda saborear las maravillas del Señor en nosotros mismos y ser ser con vivir en un constante gozo no hay cosa más triste más fea que un cristiano triste parecemos burritos así tristes no tiene que ser con gozo o sea que la gente te vea y diga yo quiero ser como él yo quiero ser como ella mira como van a ellos nada los posterga a ellos nada los escandaliza que nada te turbe que nada te espante Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza el que a Dios tiene nada le falta dijo Santa Teresa de Jesús luego entonces hermanas y hermanos con esa vivencia con esa pasión con esa fuerza el continuar compartiendo esta fe y permitir que Dios nos use como instrumentos de sanación para este mundo que tanto lo necesita solo así nuestra propia asunción al cielo dada por Cristo estará garantizada al cumplir su palabra y reconocer la salvación que viene de nuestro Dios el Dios que es de todos amén muchísimas gracias padre y sirve para recalcar otra vez la diferencia entre ascensión y asunción correcto correcto la asunción es con la ayuda de la virgen fue asunta al cielo con la ayuda de Cristo y la ascensión es por sus propios méritos él ascendió por quien es él al cielo por tradición reconocemos que Cristo vivió hasta los 33 años de edad correcto pero padre por qué no a los 34 a los 66 y no y no hacer y no despedirse en aquel entonces es interesante porque es una pregunta muy difícil y te digo porque hay ciertas cosas de las cuales no hay control y yo creo que Cristo estaba listo y preparado en ese punto en esa coyuntura él pudo haber seguido 10 años más y haber creado otra cosa que se yo pero las piezas cayeron en su lugar en ese momento ya los el liderazgo judío estaba cansado Poncio Pilato estaba ahí se atravesó las piezas en el tablero hubo uno que traicionó o sea todo lo necesario para que se diera se dio en ese momento y ha sido registrado en las escrituras entonces yo asumo que tiene que ver precisamente porque ese fue el momento de Dios padre en este evangelio Dios digo Cristo les concede a los a los 11 dones extraordinarios claro para poder evangelizar háblenos un poco sobre esto digo ya ya tenían algún elemento de de estos poderes extraordinarios o o se les concedieron en aquel entonces bueno vamos a hacer una pausa aquí porque digamos esto se da a al final de bueno por decir el primer domingo de Pascua durante esos días en que esa primera semana se da de hecho quizás la segunda por Tomás que no estuvo en la primera pero esto se da después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo donde él se eleva ellos van a recibir otros dones en Pentecostés recuerda cuando están orando en el aposento alto cuando están orando y pidiendo inspiración el colegio apostólico adjunto con la Virgen María que también estaba presente entonces ellos van a recibir recuerda que la primera vez que Cristo entró él sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo o sea que ya iban recibiendo ciertos dones poco a poco esto es muy dramático porque aquí habla de que arrojarán demonios en mi nombre o sea va a hacer exorcismos sacar el enemigo fuera de la vida de un ser humano eso no es cualquier cosa no es fácil y este hablarán lenguas nuevas o sea que se podrán comunicar serpientes en sus manos o sea estarás en momentos de peligro y ese peligro no acabará contigo ¿ves? porque hay que entender Alejandro que ninguna de estas cosas tiene la última palabra mira ni la enfermedad tiene la última palabra en nuestra vida te afecta el cuerpo pero no te afecta el alma si tú no se lo permites ¿ah? crisis económica te afecta el bolsillo pero no te afecta el alma problemas en el matrimonio te afecta la paz de tu casa de tu vivencia doméstica pero no te toca ni te afecta el alma si tú no se lo permites ¿por qué? porque es Cristo quien vive en ti entonces si de verdad tú crees en eso no importa qué tipo de peligro se te confronte ese peligro no tiene la última palabra la última palabra le pertenece a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y la sanación es muy importante hay que ser instrumentos de sanación Alejandro hay que ser ellos lo fueron y nos toca a nosotros el serlo por virtud de nuestro bautismo por virtud de nuestra fe y llevar esta sanación a todos los niveles a este mundo que está tan herido tan corrupto a veces tan vacío ¿verdad? y que necesitan pues el recibir este gran don que es Dios en sus vidas Padre en el Evangelio de hoy Jesús les dice a los once el que crea y se bautiza se salvará pero you know es es una frase muy cargada lo es porque porque solamente no más ah si yo creo en Jesucristo no es suficiente es creer en su totalidad en su totalidad correcto o sea es creer en toda su totalidad y es creer en Jesucristo y vivir a la luz esa creencia también y pues es muy interesante porque dice el que crea y se bautiza se salvará ahora si jugamos a ser abogado del diablo la pregunta sería bueno y los que no se bautizaron digamos los nativos los indígenas Moisés no se bautizó que yo sepa o el rey David o sea o las generaciones que vivieron previas exactamente pero el detalle es que para nosotros es el bautismo para situaciones como esas que hemos mencionado los indígenas Moisés el rey David etcétera generaciones anteriores a Cristo donde no estuvieron expuestas a un tipo de bautismo el detalle es como vivieron como vivieron vivieron como si fueran hijos de Dios aunque no tuvieron esa conciencia ves si lo vivieron entonces yo creo que la misericordia de Dios abarca todo esto abarca absolutamente todo una de las cosas porque Jesús experimenta la muerte una de las ideas nobles que se pueden sacar es que él va al lugar de los muertos al lugar de los muertos a decirle tengan fe ustedes también se salvarán o sea él va a la muerte para solidarizarse con los muertos y decirles tranquilo tranquilo esto nomás es una pausa ya nos veremos pronto al otro lado y entonces es necesario hermanas y hermanos que que sí ciertamente que prediquemos ese bautismo de salvación pero sobre todo que vivamos a la luz de ese bautismo de salvación así es padre bueno padre de lo bueno se da poco Alejandro así que hermanas y hermanos nuevamente nos despedimos con mucho cariño vayan a su santa misa este domingo y por lo pronto Alejandro les decimos chao chao ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM hasta la próxima vez y que Dios los bendiga en la WNDZ en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entregue en su vida entregue en su vida entregue en su vida entregue en su vida si es que me quieren seguir ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida de llevar la vida a los gritos ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe 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 Gracias por ver el video.